Hola, soy Anastasi Cárdenas, cofundadora de MIA Co-Growing, mujer innovadora activa. Creamos MIA porque vimos que en México existía la necesidad de una plataforma de conexión entre mujeres en un mismo espacio, físico y virtual, en donde se generara una sinergia entre proyectos y que nos diera una visión más amplia del talento femenino que hay en nuestro país. Encontramos ese nicho que hacía mucha falta, colaboración e impulso entre mujeres empresarias. Queremos hacer visibles más ejemplos de mujeres a seguir, tanto para nosotras como para las futuras generaciones. Es hora de tener más visibilización y estar más representadas en todas las industrias y en todos los niveles. Gracias.